Ecovidrio, la entidad sin ánimo de lucro encargada de la gestión del reciclado de los residuos de envases de vidrio en España, lanza la tercera edición del movimiento Banderas Verdes. Un total de 829 establecimientos de hostelería se han sumado a la campaña de reciclaje de vidrio en la que participan varios ayuntamientos de la zona para conseguir la bandera verde de la sostenibilidad. Es el arranque de toda la comunidad valenciana en donde van a competir por la bandera verde casi 40 municipios. En concreto aquí en la provincia de Castellón son 12 municipios los que van a competir por la bandera verde y lo que vamos a tratar desde Ecovidrio es premiar la sostenibilidad a través del reciclado de vidrio. Para eso medimos tres criterios fundamentales. Uno es que incrementen los kilos de vidrio, otro es que fomenten los ayuntamientos la participación de la hostelería y por último y el más importante es cómo difundan la campaña ya no sólo a sus ciudadanos y a sus hosteleros sino también a los turistas que visitan todas las ciudades que tenemos en el litoral valenciano. Esta iniciativa es clave en verano porque tiene como objetivo galardonar el esfuerzo de los establecimientos hosteleros de la provincia y el activismo de 12 de sus municipios por la sostenibilidad durante el verano, en especial en lo relativo a la gestión correcta de sus residuos y la lucha contra el cambio climático. Nuestra intención es en la provincia de Castellón visitar casi 1.000 locales de hostelería y en toda la comunidad valenciana llegar casi a los 4.000. Estos se unirán a los casi 15.000 que te vamos a visitar en todo el ámbito nacional y en base a estas visitas queremos hacer el primer estudio, que sea el primer barómetro de la sostenibilidad en la hostelería. Lo que vamos a hacer es, con visitas con educadores ambientales, estar presencialmente en estos 15.000 locales de hostelería y ver qué hacen ellos para mejorar su gestión de los residuos, el consumo de agua, consumo de energía e incluso los productos de cercanía que utilicen para elaborar su carta. Las localidades participantes de Castellón tratarán de arrebatar sus banderas verdes a Calpe y al Campello, galardonadas en la última edición de Banderas Verdes en la comunidad valenciana. Banderas Verdes se consolida como una de las iniciativas clave de la alianza de Ecovidrio con la hostelería. De hecho, a nivel nacional, esta campaña se desarrolla en 144 municipios costeros de cinco comunidades autónomas diferentes y cuenta con la participación de casi 15.000 establecimientos. En total, al cierre de cada edición, se entregarán ocho banderas verdes en todo el Estado. La campaña que estén fent de Banderas Verdes, que fa Ecovidrio, de la Madera Diputación y dels Ayuntaments, es básica para entender o concienciar que en este momento, en que la costa, como vosaltres dieu, dupliquen o incluso tripliquen la seva población y tenen més gent, tengan conciencia de que separar els residus és una de les millors maneres de cuidar el nostre planeta i avançar cap a la economía circular. I més, en este cas, que estem parlant de vidre. En verano se consumen un tercio de los envases de vidrio que se ponen en circulación y un 52% de ellos se genera directamente en el sector hostelero, por lo que su implicación es clave para generar una transición real hacia un modelo más circular y descarbonizado. Durante la campaña, Ecovidrio lanzará el primer barómetro sobre la sostenibilidad hostelera valenciana y premiará al xiringuito valenciano más comprometido con la economía circular y la protección del nuestro entorno. Por lo tanto, es lógico y normal que la campaña vaya dirigida no només a los municipios de Costa, sino a la hostelería. En este caso, en las comarcas de Castelló, estamos hablando de 14 municipios que se han adherido y más de 800 establecimientos hostalers per ahora y seguro que se establecerán más. Al final, se trata de motivar, de tener consciencia y, sobre todo, que la gente cambie la manera que tenemos, tenemos de tirar nuestro FEM cada día porque así conseguirem separar mejor, poder recuperar, reciclar y, por tanto, cuidar el nuestro planeta. La competición por las banderas verdes de Ecovidrio cuenta con un sistema de puntuación que valora aspectos como el aumento del volumen en la recogida selectiva de envases de vidrio del municipio, el porcentaje de hostelería local, participante y su colaboración para lograr los objetivos, el compromiso adquirido por los consistorios locales para fomentar la campaña entre la hostelería y darle difusión a la misma ante la ciudadanía y visitantes. El reciclaje de envases de vidrio es un elemento clave para la lucha contra el cambio climático y la aceleración de un modelo de economía circular. Gracias al movimiento Banderas Verdes, el año pasado se recogieron 31.045 toneladas de envases de vidrio en las 127 localidades costeras participantes. Necesita muchísima concienciación. Por nuestra parte, los empresarios sé que la tienen, pero hay que llevarla también al público en general y para eso las campañas que se están estableciendo ahora la verdad es que son sumamente necesarias. Y segundo, tenemos también controladores medioambientales, escasos necesitaríamos muchos más porque el municipio cada vez es más grande y tiene más gente, pero también tenemos unas informadoras que van a estar durante un tiempo determinado informando cómo se recicla el vidrio, cuáles son las horas que se tienen de recogida y la colaboración de la empresa para que en el momento en que estos contenedores que contamos con ella, lo digo ya de antemano, estén acolmatados, se puedan ver libres de lo que es la vía pública con la mayor rapidez posible. Al finalizar la temporada, Ecovidrio premiará a los dos establecimientos de la comunidad valenciana más maduros en la gestión ambiental de su actividad.